que rollo amigos aquí les traigo un olvido para el canal entrate el chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre jesús ortiz paz vocalista y líder del grupo fuerza rígida así es amigos el día de hoy pues compartieron una entrevista o una rueda de prensa que le hicieron algunas personitas por ahí amigos del medio de comunicación en el cual pues le preguntaron algunas cositas a jesús ortiz paz y en esto tiene bastante razón y esto va para peso pluma así es amigos como muchos sabemos fuerza rígida también está en el top ahorita de los artistas del regional mexicano más altos amigos así es uno de los más altos en el cual llama bastante la atención lo que dijo jesús ortiz paz y dejó claro que todos tenemos una manera de pensar diferente y de las personas amigos y dijo que si teníamos algo que pensar de una persona pues que lo hiciera que no lo hiciera público que solamente pues se lo quedara él y ya amigos o sea no entender que si le aparecía peso pluma que eran copiones o no que simplemente se quedara callado o algo así entendí yo amigos también dice que también fuerza rígida debe el respeto que le deberían de dar amigos porque que también es un artista es una agrupación que ahorita en esos momentos la está rompiendo bastante amigos como es peso pluma natana el cano y junior h luisa reconríquez este javito ballesteros entre los artistas amigos ahí se encuentra en el top número 5 grupo fuerza rígida aquí les voy a mostrar un poquito de lo que dijo en el audio y ustedes al final me dejan su propia opinión al respecto yo opino con todo respeto que que cada quien como se llama que cada quien lo que piensa que se lo quede en su mente porque y ahorita los que estamos en el top es nosotros entonces yo creo que también que nos tienen que dar el respeto a todos y bueno amigos lo que dijo jesús ortiz paz aquí tiene muchísimo razón ya que también ellos son el top ahorita en la música amigos y claramente también se debe el respeto si bien saben ustedes amigos la mayoría de la gente que escucha spotify es méxico así es amigos es un gran un gran este audiencia aquí en méxico nosotros vivimos en el cual pues ellos son el top ahorita amigos fuerza rígida se son top ahorita en spotify méxico en el que llama bastante la atención y también deberían de tenerle respeto a grupo fuerza rígida amigos porque hay que aceptar que también están en el top número uno pero pues hay muchísimos comentarios amigos hay personas aquí en mi canal que hacen comentarios y aquí el fanatismo se ve muy claro de algunas personas que no voy a decir nombres pero es muy claro las personas siempre están tirando la mierda fuerza rígida y siempre están ahí defendiendo a peso pluma que peso pluma esto que peso pluma lo otro amigos pero sin embargo también se debería de haber respeto porque así como fuerza regia quizás está sacando música al estilo peso pluma hay muchísimos artistas que están sacando música de peso pluma amigos pero como no pegan como no se hacen virales pues no los critican pero pues a otros artistas y por qué no critican a nata porque no critican a otros artistas que están ahorita en el momento nata va a sacar un tema que se llama cuerno azulado que viene el estilo de peso pluma viene el estilo de ch y la pizza viene el estilo de prc de amg porque no dicen nada porque no hacen esos comentarios porque también defienden a ellos sino que están en contra de fuerza rígida y eso es muy claro el fanatismo lo ciega bastante mente pero aquí ninguno de esos que están fana cegados al fanatismo jamás van a aceptar eso y siempre le van a ver el mal a un artista y a su artista favorito siempre le van a ver el bien así es alguna nota mirando a la persona al artista que eres fanático 100% que está haciendo algo ilegal que está haciendo algo mal le van a aplaudir porque así es la gente amigos así es esto pero pues cada quien si te gustó este vídeo deja tu like suscríbete activa la campanita bye bye